Como te platicaba hace rato, tanto mi marido como yo éramos todólogos, hacíamos todo y era una locura de trabajo. Bendito Dios, siempre con mucho trabajo, pero siempre con muchas ganas de seguirle y de seguirle. Pues todo mundo conocemos las tortirregias, ¿no? Todos los que somos medios gorditos que vamos al neutrólogo siempre nos dicen de que, oye, cómete las tortirregias. Entonces, aparte, algo bien importante, pues los mexicanos comemos tortilla. O sea, es un tema cultural, es un tema de arraigo que desde el momento en que tú vas y te pones a dieta o entras en un régimen de alimentación, como le gusten llamar, pues lo primero que te quitan es la tortilla. Entonces es como, ay, caray, es como ese choque de no quiero dejar la tortilla, ¿no? Entonces tú les provees esa necesidad o esa base alimentaria que tenemos, pero de una manera nutritiva o más saludable. Así es, completamente, completamente de acuerdo con lo que dices. De hecho, lo que comentas de las nutriólogas, nosotros estamos muy agradecidos con las nutriólogas porque han sido un punto clave para nuestro crecimiento. En un inicio, como te platicaba hace rato, tanto mi marido como yo éramos todólogos, hacíamos todo y era una locura de trabajo. Bendito Dios, siempre con mucho trabajo, pero siempre con muchas ganas de seguirle y de seguirle. Y una de las estrategias de marketing fue llevarles a las nutriólogas las muestras de la tortilla con la tabla nutrimental avalada por un, la tabla nutrimental del laboratorio, no la que viene aquí atrás en el paquete. Entonces, realmente las nutriólogas, pues es un laboratorio con ISO 9002, muy reconocido. Entonces, realmente decían, oye, nos estás trayendo un, porque luego las probaban, me decían, nos estás trayendo una superherramienta de las nutriólogas, porque para el paciente no es lo mismo darle un taco que darle tres. Ahora, no es lo mismo darle un taco con tortillas de nopal o de algún otro sabor que no sabe a tortilla, como tú dices y acabas de decir, Geo, al mexicano le encanta el sabor al maíz. Entonces, esto es lo mismo, es una tortilla que por ser una tortilla de dieta, como se encasilló en un principio, sea un producto que no lo pueden comer bebés, ancianos, personas con síndrome Down. Realmente estamos muy agradecidos con las nutriólogas y realmente algo que yo comento y me gustaría aprovechar y comentarlo. Yo estoy muy agradecida con la gente, con la aceptación del producto y para mí, yo estoy en marketing y estoy detrás de redes sociales. Al principio contestando, yo ahorita tengo un equipo de gente que me contesta y que me apoya en todo lo de redes sociales, pero para mí mi mejor pago es escuchar el testimonio de tantas personas que se han visto beneficiadas con los productos. Llámense niños, ancianos, o sea, te voy a platicar casos por decir, hay unas cuatitas que una vez se acerca una mamá, a nosotros nos encanta apoyar loterías y todo lo que tenga que ver con beneficiencia social. Una lotería Down y se acerca una mamá de unas niñas que tienen síndrome Down y que son atletas de alto rendimiento. Ellas nadan y ganan medallas para... Es como una olimpiada para olímpicos. Para olímpicos, se hace cuenta, pero han ganado nacionales. Estas niñas me dicen, es que es lo único que pueden comer, es lo que las nutriólogas les recomendó y las aman, sus tostadas, sus topos, sus tortillas. Entonces, realmente, ese tipo de cosas no tiene precio. Gente que me habla de que es que mi abuelita ya está muy grande y es lo único que puede comer o mi tío tiene diabetes y no podía comer tortilla y ahora sí puede. Entonces, realmente es una gran satisfacción. ¡Gracias!